Bueno, el día de hoy hemos realizado un operativo dando cumplimiento a la ordenanza departamental 281 quebrado 2020 dando cumplimiento al auto de buen gobierno donde prohíbe el expendio consumo de bebidas alcohólicas, ¿no? Hemos realizado los operativos en diferentes tiras de barrio, micromercados, licorerías que se encontraban abiertas y hemos podido hacer el decomiso de alrededor de 1.284 unidades de diferentes tipos de bebidas alcohólicas estas sin registro sanitario de dudosa procedencia que han sido retiradas del mercado y que seguramente no van a ser ya comercializadas, ¿no? Ha existido algún tipo de inconveniente con algunas personas que se han negado al decomiso, estas bebidas son ilegales en nuestro país y como intendencia estamos procediendo a lo que corresponde por norma legal, ¿no? Entonces como intendencia estamos dando cumplimiento a las normativas, estamos dando cumplimiento a las instrucciones del señor alcalde, el licenciado Luis López, donde nos ha indicado que hagamos un trabajo conjunto, lo hemos realizado con la policía boliviana, de igual manera la cabeza del licenciado Pablo Llanos. Dice, por favor. Sí, muchísimas gracias capitán, muy buenas noches a la población. Felicitar el trabajo capitán, teniente y en realidad a todos los comisarios que nos han acompañado esta noche, prácticamente las 11 de la noche y vemos que el trabajo ha sido exitoso, que no comisemos querido porque hay mucha gente de Asia a cumplir con la ordenanza tanto municipal como la departamental y obviamente este trabajo lo tenemos que hacer de manera más sostenida, mi capitán, porque de eso se trata, de precautelar la salud de la población potosina, sobre todo de los jóvenes que andan consumiendo estas bebidas de dudosa procedencia. A nombre del alcalde Luis Alberto López Oporto, le hago llegar las felicitaciones, mi capitán, un buen operativo y esperemos que la población entienda de que nosotros estamos solamente para hacer cumplir las normas y las leyes. No hay otra manera de hacer cumplir, sino que decomisando y sacando del mercado estas bebidas que realmente hacen daño a la población potosina. Muchísimas gracias.